Música Buenos días, empieza su toque de queda, Visión Política, un programa especializado, producido y conducido por Amarilis Baré y el licenciado Antonio Hernández. Buenos días, Hernández. Buenos días, licenciada, ¿cómo está usted? Estoy bien, gracias a Dios. Qué bien, qué bien. Felicidades, hoy día de los padres. Muchas gracias, muchas gracias. Felicito a todos los padres del país. El mío está al lado del Hacedor del Universo. Murió en el 2001. Mi padre también murió ya. 21 años de muerte. Sí. Así que felicitamos a todos los padres de la República Dominicana. Incluso ahorita, señor director, antes de irnos a la pausa, me va a poner un video que me mandó la vicerrectora de Extensión, la doctora Rosalía Sosa, me envió ese videíto a las seis y media de la mañana, felicitando a los padres. Qué bien. Sí. Mira, hoy tenemos muchos temas a socializar. Se promulga en el Palacio la ley de extinción de dominio. Por poquito, perime, porque tú sabes que la legislatura cerraba el 26, pero prácticamente el mismo día se socializó, se consensó y se aprobó en dos lecturas consecutivas en el Senado. Como ley orgánica. Sí, pero con ley orgánica hubo un consenso. Ahora, la Cámara de Diputados dio cátedra. Es verdad que ese presidente, licenciado Alfredo Pacheco, es un zorro político. Porque gracias a ese ejercicio de concertación, pudo lograr construir el consenso. Era lo que de aquí pedíamos. Que eso se socializara y se consensuara con todas las fuerzas del sistema de partidos. Qué bien que todos los partidos, todas las fuerzas políticas, estuvieron acordes y aprobaron de manera unánime. Con esa mayoría calificada que necesitaba esa ley, se aprobó y ya el presidente Abinader en un acto en el Palacio la promulgó. Hablando del presidente Abinader, estuvo allí en el cercado. Anunció la carretera de Juan Santiago. Muchísima obra en el sur. Todo eso lo vamos a socializar después de la pausa. Hoy tenemos con nosotros un invitado de lujo, como siempre. Usted sabe que yo siempre he dicho que esto es un programa plural, democrático y abierto a todas las fuerzas políticas del sistema de partidos. Hoy tendremos con nosotros al licenciado José Arturo Tatis, presidente del Comité Municipal del Partido de la Liberación Dominicana. Después de las pausas todos estos temas y también estaremos más tardecita con nuestro invitado. Vamos a la pausa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 miércoles promulgó en un acto la ley de extinción de dominio ese es un gran logro un gran avance tú sabes que luis quiere ser recordado como el presidente reformado el presidente que propició las grandes reformas estructurales e institucionales y lo está haciendo lo está haciendo y me llama mucho la atención que es un presidente que a nivel de partido y a nivel de gobierno ha propiciado el consenso o sea que que no se avasalle que se hagan ejercicio de concertación de todos los sectores sociedad civil toda la fuerza del sistema de partido estén acordes con los proyectos que se propició sea que sea a nivel de consenso y se logró el consenso en la cámara de diputados para ese proyecto de ley tan tan importante que tuvo estancado por muchos años en el congreso al igual que la ley de partidos y ahora gracias a esa visión de de alfredo pacheco que pudo ver más allá como decía peña gómez los líderes tienen que aprender a ver más allá de la curva eso significa que tú tienes que ver más allá de los intereses individuales y ver el interés colectivo y una ley por su contenido y por su magnitud como la ley de tensión de dominio no se podía aprobar sin el consenso de todos los sectores de la sociedad y de todas las fuerzas del sistema de partido y gracias a dios gracias a visión que le dio cátedra al senado los diputados queremos felicitarlo a todos le dieron cátedra a los senadores porque en el senado cuando se aprobó la primera vez no se creó ese consenso sin embargo cuando llegó a la cámara de diputados ahí se hizo ese ejercicio de concertación que permitió que todas las fuerzas estuvieran acordes de aprobarla y también como aquí habíamos reiterado en varias ocasiones que el contenido del primer proyecto violaba la constitución de la república de manera responsable yo lo dije sí que eso violentaba el artículo 112 de la constitución y el artículo 6 me entienden entonces sale si se aprobaba con esos fallos inmediatamente se promulgara se promulgara se iba a elevar una instancia había varios juristas preparados para elevar una instancia ante el tribunal constitucional para alegar que habían flagrantes violaciones a la constitución de la república y alfredo pacheco evitando eso sacaron hubo como 39 7 artículos de 37 a 39 artículos artículos que fueron modificados y eso permitió gracias a dios que se construyera ese consenso hablando de consenso también hay un consenso en el partido revolucionario moderno para que el doctor enrique romero sea el secretario general de la provincia bueno se hizo una rueda de prensa quisiera por favor que el señor director me ponga la rueda de prensa que se hizo ahí está la rueda de prensa donde están de siete diputados ahí está francisco día mi diputada soraya suara el fredo reyes el alcalde de de san josé la mata vimos también el director del distrito municipal de santiago oeste eddy báez ahí vemos también al regidor alfonso durán detrás de romero vemos ahí al está francisco día está franco el regidor franc medina soraya suara está eddie de la cuesta síndico de la cuesta está el diputado leito aguilera fior denis alcaldesa de alcaldesa de guayabar ahí tenemos a eddie de la cuesta también está juan martínez ahí está el diputado francisco días oye me de siete diputados que tiene el prm hay seis apoyando cuándo son las elecciones había un plazo hasta el día de ayer para que hay está la foto del doctor romero un plazo taller hasta ayer para que se construyera el consenso vaya aquí señor director pero de tres posiciones que tiene la provincia de importancia el doctor romero está en disposición de ceder la presidencia de ceder la secretaría de organización provincial y que a ese le otorgue la secretaría pero la otra parte quiere las tres posiciones entonces si no se construye consenso qué es el consenso cuando todas las partes envueltas en un conflicto están de acuerdo y ceden cuando hay consenso usted tiene que ceder y ahora mismo por la salud del prm y de los procesos democráticos que vienen hay que buscar consenso pero claro que sí por dios hay que buscar consenso claro que sí hay que buscar consenso en política no se puede avasallar y otra cosa hay que poner el oído en el corazón de la militancia qué quiere la militancia por una persona que te presente esa fuerza de siete diputados seis los catorce alcaldes que tiene el prm en la provincia están con él y aparte de eso la mayoría de presidentes del comité municipal y de secretarios generales están con él y de distrito oye tú no te puedes jugar con una fuerza así e imponer algo que la gente no quiere usted conoce mucho la organización del partido usted ha sido directora fui la primera directora de organización de tuve en la provincia no 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 en el municipio cabecera sí y déjame decirte algo el municipio cabecera concentra el 73% de la votación de la provincia y a mí me correspondió la tarea de estructurar el padrón del prm en santiago cuando fui la primera directora de organización me tocó trabajar pre mil uno pre mil dos me entiendo o sea ok construir las estructuras del prm en las seis regiones y los cuarenta y una en las cuarenta y una zonas y los distritos municipales lo que a mí me gustaría saber cuántos delegados van a votar en esta convención mira tienen derecho a votar presidente de comité municipal y secretario general de comité municipal tienen derecho a votar los diputados los regidores pero también los presidentes de distritos municipales y los secretarios generales más la dirección de la provincia esos son los delegados que tienen derecho a votar habrá ciento y pico de voto más o menos es posible que llegue a ciento y pico de votos pero si hay una votación porque ahí se estaba llamando gente de que para un documento hubo un presidente de un comité municipal que yo hablé con él me dijo bueno a mí me llamaron a la gobernación me pusieron a firmar un documento yo ni lo leí yo no pero lo que te pusieron a firmar fue para esto le aclaré me dijo ay no no pero si hay votación de preocúpate que ese voto va por Romero entonces una persona que esté nombrada en una posición y lo llama la máxima representante del poder ejecutivo se va a negar a firmar no estando nombrado de gobierno no de miedo entonces así no no podemos utilizar mecanismo de represión poner la gente a votar a la fuerza y déjame decirte algo cuando se emplean esos mecanismos antidemocráticos yo siempre he dicho que los partidos tienen que preservar los mecanismos de participación democrática que son las convenciones yo siempre he dicho que no hay mejor consenso que el que surge de las urnas porque consenso cuando dejan a todo el mundo ¿de qué consenso usted me está hablando? hay consenso cuando hay una representación equitativa de todos los sectores pero si usted hace una dirección con una sola facción no me está hablando de consenso los consensos se construyen cuando todo el mundo está de acuerdo en una decisión cuando los diferentes sectores se ponen de acuerdo ¿me entienden? y de todas partes se cede porque ahora ¿qué es lo más importante? para el PRM la preservación del poder más allá del 2024 porque la gente se cree que es fácil lo que nosotros vamos a enfrentar hay tres partidos políticos importantes tres fuerzas políticas en la República Dominicana importantes que de hecho ya eso garantiza una segunda vuelta es difícil ganar la primera vuelta entonces lo más importante para un gobernante es tener su base de sustentación que es su partido en armonía y construir los consensos verdaderos que esas direcciones puedan mover a todos los sectores del partido fueron ¿de qué te vale? ah me impuse ajá si te impusiste y nadie te va a escuchar nadie te va a ir a reuniones nadie te va a hacer un trabajo ¿de qué te valió? entonces van a poner a perder al candidato ¿me entiendes? y yo siempre recuerdo lo que nos pasó en el 2016 que por ciertas acciones que se están propiciando ahora que se hicieron en el 2016 el PRM sacó en el municipio un 11% yo no quiero que recorramos el mismo camino ¿me entiendes? por la testarudez de alguno dirigente y de querer se imponer a la fuerza y utilizando subterfugio y mecanismos espurios oye la gente tiene que respetarse la gente tiene que respetarse y respetar también a las personas que usted representa ¿me entiendes? entonces vuelvo y reitero construyan el consenso y escuchen la militancia ah no están de acuerdo váyanse a una convención y eso es lo que malitija legitima a un candidato que usted sea el fruto de un proceso democrático porque que te pongan ahí no 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 eso te da legalidad pero no te legitima lo que legitima son los votos la expresión democrática expresada en las urnas y estatutariamente el PRM ¿qué plantea? el presidente estuvo aquí vino al velorio de la mamá del Invercruz el ministro de agricultura y se reunió según tengo informe con los dos grupos y fue reiterativo en decir que él no quiere ruido pero que él quiere consenso entonces no puede haber consenso cuando todo se queda de un solo lado ¿haben convención entonces? tiene que haber convención y eso es lo que más le conviene al PRM y al mismo Luis Abinader y a la democracia en sentido general la democracia es la subordinación de las minorías a la decisión de la mayoría eso es verdad y nosotros somos ¿por qué no fuimos del PRD? abandonamos a Miguel porque Miguel Vargas conculcó la democracia ¿me entiendes? y eso mecanismo de participación democrática eso fue enterrado ¿qué provocó eso? la división del PRD entonces nosotros no podemos repetir los errores del pasado nuestras ideologías están basadas en el socialismo democrático ¿de qué habla el socialismo democrático? participación igualdad y democracia y democracia es respeto a la decisión de las mayorías entonces usted no puede a la fuerza imponerse porque vuelve retero ¿de qué le va a valer que usted se imponga cuando las masas no le van a responder? van a convocar y nadie le va a ir entonces al final ¿quién va a salir perjudicado? Luis Sabina señores miren el error que cometieron en el comité municipal de Santiago en el 2018 yo competí por la presidencia municipal gané me despojaron de ella cuando se hizo una reunión en la capital para arreglar el asunto de Santiago vamos a llegar a un consenso que usted sea la secretaria general y Cueto sea el presidente yo no acepto eso a mí se me ofreció y Cueto lo sabe estaba Hugo Tolentino Dí Ramón Ebuqueque y la que es embajadora en Washington Sonia Guzmán esas tres cabezas nos reunieron a mí a Cueto dijeron bueno hay que solucionar lo de Santiago y no podemos hartarle a la sociedad de Santiago con un fraude Cueto se tiene que dar como presidente usted coja la secretaria general yo le dije yo no acepto eso en primer lugar yo gané y en segundo lugar yo no voy a despojar a compañeros que aspiraron a esa posición yo no aspiré a secretaria general y no me voy a prestar al jueguito de despojar a compañeros que tienen sus legítimas aspiraciones y ganaron su posición a yo despojarlo de que por una negociación y yo no lo acepté decidieron llevarme a la presidencia provincial y todo el mundo sabe lo que pasó al final me dejaron sin nada pero yo preferí óyeme por una posición de dignidad cuando me ofrecían la secretaria general yo no la acepté que escuché a alguien diciendo a Marili debieron haberle dado la primera vicepresidencia del comité municipal todo el mundo sabe que yo no iba a aceptar eso porque si no acepté la secretaria general que es la segunda posición en importancia también yo fui directora de organización del municipio que está por encima de una vicepresidencia ok ¿me entienden? entonces si yo no acepté en ese momento la secretaria general que me ofrecieron preferí quedarme sin nada mucho menos iba a aceptar en una vicepresidencia yo estoy bien así porque siempre he entendido que las posiciones no hacen al dirigente el dirigente hace la posición señores vamos a la pausa porque ya tenemos con nosotros a nuestro invitado licenciado José Arturo Tatis tatis Gracias. 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 Ya está con nosotros el licenciado José Arturo Tatis, presidente del Comité Municipal del PL de Santiago. Buenos días, licenciado. Bienvenido. Gracias. Y felicidad en el Día de los Padres. Gracias. Mucho gusto. Un abrazo. Don Ramón Hernández. Felicidades. Gracias, Tatis. Muchas gracias. Me agrada mucho compartir con ustedes algunas ideas. ¿Qué es? El honor es mío tener a un esconso en Jamaica, ministro consejero en Trinidad y Tobago y una de las figuras prominentes del PLD en Santiago. Bueno, ocupa la máxima jefatura en el municipio cabecera del PLD. José Arturo, nosotros hemos visto en los últimos tiempos un fuerte activismo del PLD. Ayer vi al presidente Medina en San Pedro de Macorís. También estuvo Charlie Mariote en esta semana en Santiago. Me informaron que la semana pasada estuvo el presidente Medina también. ¿Qué nos puede decir de él? Mira, el PLD está cumpliendo con un proceso con la normativa del Nomeno Congreso de Medina. Hemos hecho todo el proceso organizativo de dirección. Ahora estamos en la reestructuración de los nuevos organismos. Un sistema distinto que tenemos ahora, con una plataforma. Un compañero puede formar 15 comités de base. Y eso le da paso a ser presidente de un comité intermedio. Por ejemplo, en Santiago Oeste teníamos 10 presidentes de intermedio. Hoy tenemos 17. Es decir que ha habido un crecimiento enorme, más de un 80%, con respecto a la estructura partidaria. En Perugacía teníamos un intermedio. Ahora tenemos 2. En Limón teníamos 2. Ahora tenemos 4. En Palmar teníamos 2. Ahora tenemos 4 también. Y se le da aquí en la secundación 2 de Santiago. Teníamos 19. Hoy tenemos 27. O sea, ha habido una reestructuración, un crecimiento paulatino y directo. Ahora es un sistema que tú tienes que solicitar a la gente que tenga tu cédula. Una foto de tu cédula y digitarlo. La gente te firme. Entonces tú lo validas. Lo validas no como ahora había una gente que fueron a la Junta a llevar un paquete de nombre, de listas, que la tuvieron en un sitio. Entonces, ¿sabes qué dice la Junta de Santiago Electoral ahora? Que 850.000 de esa gente que hicieron el cruce, el PLD y la FUPO. Que 520.000 eran del PLD. ¿Cómo? Eso fue lo que llevó el presidente de la FUPO a la Junta de Santiago Electoral. Y mira que es una Junta que es afina a la FUPO. Sino que ella misma tiene que decir en un comunicado, en una resolución, lo que ha pasado con respecto a los padrones que depositaron los partidos políticos. No fue así con el padrón que depositó el PRM. Ni que depositó el PRD en el PLD. Entonces, hay gente que lo que hace es hurto. Y que era percepciones falsas a la sociedad dominicana. Y que entonces tú estás viendo que en el fondo no tiene nada. Cuando Danilo Medina sale a la calle. Ahorraman cientos y cientos de presidentes del partido. Y de presidentes comités de base y comités de intermedio. Y tú notas que en las provincias hay actividades a cada fin de semana multitudinarias. En bajo techo. Porque no se puede hacer política ahora partidaria en la calle. Pues la ley electoral así lo prohíbe. Cuando venían los niños de Santiago. Que decimos en el GUG. Ese fue un demordamiento de gente hacia el PLD. Antes tú no podías decir nadie en la calle respecto al PLD. Ahora la gente que va a los dos PLDistas a decir que lo inscriban. Porque entonces ha hecho una comparación de los gobiernos del PLD. Básicamente los últimos ocho años. Y lo que tenemos ahora en bandeja. Entonces esa es una diferencia. Que la gente va observando. Y entiende que el PLD es su partido. Y que partido que hizo la revolución en la República Dominicana. Y que permitió que hubiera menos pobres en la República Dominicana. Ahora es lo contrario. Hay una situación que estamos viendo. Respecto a la pobreza en la República Dominicana. Que va aumentando. Va creciendo. Y la gente quiere volver a la pasividad. A la paz que tenía con el PLD como estuvo gobernándolo. Santiago entonces. Daniel Medina estuvo aquí. Una reunión con el doctor Matún. Conociendo nueve miembros del Comité Central. Trazando políticas finas. Trazando estructuras. De lo que va a ser el manejo. De este proceso que tenemos internamente. De la consulta que tenemos. El 16 de octubre. Acá en el país. Y que Santiago por ser lo que es Santiago. Que incide en la región de Cebao. Aquí tenemos que quedar bien. Mejor que en todas partes. Siempre lo hacemos en el país entero. Pero Santiago tiene que mandar ejemplos. Chale Mariotti tiene. Su visita integrante por las provincias y los municipios. Ya Chale Mariotti. Uno que los secretarios han traído más de 20 años. Que visita los municipios. Los distritos municipales. Y las provincias. Ha venido siete veces a Santiago. Un hombre que se puede tutear. Se puede conversar. Un hombre idealista. Que ha transformado un PLD. En función de la tradición. Noveno congreso. Vino Medina. Entonces da gusto. Aprender. Es como una esponja de hombre. Que tú lo escuches. Tú vas guardando. Para aplicar normativas políticas. Para aplicar situaciones. Y el PLD se siente contento con el compañero. Ahora tuvimos. Tuvimos Santiago Oeste. Tuvimos en Tamborí. Y en Licea Medio. En tres actos multitudinarios. De compañeros. Ornamentando compañeros. Recibiendo una orientación política. De lo que es el PLD. Y lo que va a pasar. El 16 de octubre. El próximo. Donde cojamos. El aspirante. O aspirante. A la presidencia de la república. Para 2024. Mire José Arturo. Yo he observado. Que a raíz de la salida. Del presidente. Medina. Al ruedo político. Prácticamente. Se paró. Eso fue como un torniquete. Para la hemorragia. Que tenía el PLD. De dirigente. Yéndose a la fuerza del pueblo. Inmediatamente. El presidente Medina sale. Como que eso se. Se frenó. Sí. Porque hay gente. Que vive. De ilusiones. Hay gente. Que son ilusos. Y viven de perspectivas. No de realidades. Entonces. Cuando sale el PLD. Que hace un programa. De siempre. ¿A qué Danilo va a la calle? Danilo va a la calle. A rengar. Y a organizar su partido. Y a hacer comparaciones. Y que la gente. Tiene confianza. En su organización. Ya se terminó. De que la fútbol. Está buscando gente. Y fundamentando gente. Ya no tienen a quién presentar. Ya no tienen a quién mostrar. Y no crecen. En estructura nueva. El PLD presenta. Jóvenes nuevos. Cada día. Cada mañana. Cada noche. En cada organización. Que establece. Eso es el PLD ahora. Entonces. Ya usted nota. Que esa institución. Que nace el PLD. Que se van del PLD. Pero no son más. Que los que fueron ellos mismos. Como estructuras partidarias. Y los que fueron. Son cabezas. De león quizás. Y no cola. Entonces. Tú dices. Santiago. En que han crecido. Son los mismos. No hay nadie nuevo. Que haya. La fútbol creado. En este municipio. Mucho menos en la provincia. Yo conozco. La provincia de Santiago. En materia organizativa. Y tú no puedes presentar nada. Acepto. En aquel momento. Que se fueron. Con izquierda. Un grupo. Y de ahí. Jamás. No podemos mostrar nada. Santiago. Este. Que tenían dos personas. Y eso se ha muerto. Y eso van a ser ellos. Entonces. La fortaleza del PLD. Es indetenible. Y ellos tienen un techo. Y llegaron a ese techo. Porque sacaron. Controposición. Al proceso electoral. Con las alianzas. Con las alianzas. Entonces. Con el PLD. Ya que venía el PLD. El PLD. Pasó a alianzas. Con cualquier partido político. Y al partido que ha nacido reciente. A diferencia del PRM. Que fue un partido que nació. Y creó. Esta es la República Dominicana. Puso antes y después. En la historia política. Como uno conoce. Un partido nuevo. Que llegó. La gente. La gente se montó. En una ola. Si hubiera. O que estaba. Una campaña electoral. La gente se montó ahí. Pero la FUPO. Ha sido un fracaso. Es lo que nosotros vemos. Que la gente puede ver cada día. Porque mira que pasa. Cuando sale el PLD. Leonel Fernández. Que era Presidente de la República. Eran con un cuestionamiento permanente. En todas partes. Incluso en las embajadas. Donde. Y los aeropuertos. Donde llevan. Ese señor. A la charla. Veíamos grupos. De una cosa verde. Que había en ese momento. Atacando y haciendo cosas. Pero hubo un acuerdo. ¿Entre quién? Entre el PRM. Y esa. Y esa fuerza política. Estamos dentro del PLD. Y la gente lo descubrió. No. Y eso permitió entonces. Que el PRM. Ganara más fácil. El proceso electoral. Que sucedió. Cuando viene a ver. Fue Presidente de la República. Ya la gente lo conoció. No hay forma. El PLD sabe. Y el pueblo sabe. Que ese señor. Fue el que instauró. Un sistema. Haciendo Presidente del PLD. Y se va. Y hace cosas. En contra de. Recuerda que el momento. Como se fue al Congreso Nacional. Haciendo a la República. Y al Congreso. Con las cámaras juntas. Se fue a hacer protesta. Haciendo Presidente del PLD. Deventando 15 puntos. Que se hizo en el Este. A la que hace Peñadell. Se montó también en esa ola. Que hizo Johnny Ventura. Se montó ahí. Entonces es un pueblo. Que ya lo conoce. No hay filosofía. No hay técnica. Aquí no hay. Ese algoritmo. Que se creó. Si no se pudo demostrar nunca. Y se lo monta el PLD. Y el PLD mostró. Que fue diáfano. Fue transparente. Ahora. Daniel Medina. Estaba pensando. Que no vivía una situación. Que se fue de la mano. En la República Dominicana. Y por eso. Se dio a suspender las elecciones. En aquel momento histórico. Que pudo ser funesto. Para la República Dominicana. Por ejemplo. Tuve a Binader. El presidente Luis. En ningún momento. Reconocionó el triunfo. De Danilo Medina. Y fue por encima. De un 60%. Se me acuerdo. Danilo Medina. Los candidatos del PLD. En el caso. Gonzalo Castillo. Inmediatamente. Antes de. Reconocionó el triunfo. Del PRM. En el poder. Y el PLD. Sí. Creo que son los números. Entonces. No puede ser. Mezquino. Con respecto a realidades. Y que la gente. Entonces. Evalúa. Y. Te toma la mano. Y te pone en el lugar que corresponde. Gonzalo Castillo. Si hubiera querido ahora. Fue el candidato único en el PLD. Pero el PLD. Es una maquinaria. De formación. De cuadros políticos. Tenemos seis aspirantes. A ser candidatos del PLD. Una democracia. Que tiene el PLD. Esa fiesta que tenemos. Y lo vamos a ver. En octubre de 16. Es el PLD. ¿Qué pasó con el reformista? Que Balaguer fue él. Y nada más. ¿Qué pasó con el PLD? Un problema serio. Con el amigo de nosotros. El canciller nuestro. Un buen canciller. Pero entonces. No. No. Descarro a base. No abrieron las puertas. No abrieron las compuertas. Para formar dirigentes. Eso es el PLD. El PLD. No maquinaria. De formación de líderes. Y vemos. Santiago. Tiene dos. Dos aspirantes a presidente. Francisco Domingo Brito. Y Aben Martínez. Dos pujantes de dirigentes. Dos cuadros políticos. De aca hasta acá. Con el PLD. Con el que gana. Yo estoy ahí. Él tiene que ser un ente de equilibrio. En su comisión de presidente. Debe garantizar. La institucionalidad partidaria. y la unidad no se puede inclinar por nadie entiendo yo debe ser así y entonces el padrón que presentó la fuerza del pueblo de un millón y pico de miembros y otra pregunta usted no le ve posibilidad de Lone Fernández de que vuelva al poder, cuando menos ahora en el 2024 pero quizás en otro momento para 2024 no creo hay partidos que van a ser bisagra siempre y nacen siendo eso porque su estructura sin el tiempo que tienen no ha podido mostrar fortaleza de crear cosas nuevas de crear estructuras nuevas y ustedes son políticos y deben relacionar cuál es el movimiento ahora tú notas que el PLD tiene un movimiento activo mira, ayer nosotros teníamos una asamblea un taller con una cona en el Matún de orientación de cómo se va a manejar el proceso el 16 de octubre pero sin embargo en los municipios en la provincia estaban juramentando nuevos compañeros ayer yo de aquí salgo a dónde a Piché porque con Nelson Sánchez y Dilesio Núñez a juramentar dos organismos allá en Piché ahora y entonces mañana estamos en fuego estamos también mañana en la inclusión 2 anoche estamos nosotros en la herradura pero un equipo político que está ahí juramentando nuevos compañeros que vienen al PLD entonces tú no notas ni ventas tampoco que otras fuerzas políticas lo hacen el PRM tiene su estructura tiene el poder y tiene la facilidad de movilización entonces el listado que dio la fuerza del pueblo de un millón y tanto usted no cree que es cierto eso no, eso es bulto pero no me llevaron tres millones de cosas de esas el mismo señor ¿cómo fue? ese líder en un momento muchísimas en camiones en cosas tres millones y ahora fue igual fueron a la junta señor la junta hace una resolución está en el nuevo diario que hicieron un cruce y de 850 mil inscritos que ellos llevaron 520 mil son del PLD y lo que usted hizo la junta hay una junta que le favorece a ellos porque recordamos nosotros quien estaba en las altacortes quien estaba en el tribunal superior electoral y quien está en la junta ahora y cómo se decidió eso ahora es un hombre un hombre limpio un hombre así un hombre recto íntegro y confiamos en él y se atrevió ahora a decirle no ese listado tuyo no es correcto lo cruzamos entonces así se actúa el PLD tiene confianza en ese presidente de la junta pero ustedes no dieron a conocer ese cruce que había del listado que presentó el doctor Leonel Fernández y la fuerza del pueblo a la junta y vea lo que usted está diciendo que más de medio millón de lo que la fuerza del pueblo tenía inscrito son del PLD ustedes no nos reportaron eso en ese momento eso fue que eran callados no lo que pasa es que nosotros presentamos un padrón a la junta los partidos políticos tenían un corte el mes antepasado de presentar su padrón electoral ahora se habrá otro corte ahora el PLD tiene que presentar un corte a la junta que va a manejar el sistema de quienes participan con derecho a voto y voto para el 16 de octubre entonces en ese corte ¿qué hace la junta? que hace un cruce con todos los partidos políticos y donde no te hace la diferencia donde no te hace nada es en la FUPO y el PLD eso no es nosotros lo que hemos hecho nosotros no tenemos que indagar ni disconfiar porque nosotros sabemos lo que tenemos ¿qué hace la junta? que empezó a llamar a cada candidato cada inscrito lo consultó la junta por teléfono no, yo soy del PLD yo soy del PLD de FUPO no, yo no soy del FUPO porque la gente entregó su cédula a un dirigente del PLD en un municipio en un distrito en un callejón en una comunidad en un sector en una área política entonces esa gente está registrada con teléfono y dirección y con su cédula que le entregó a alguien del PLD para digital para registrarlo en nuestra en nuestra plataforma que tenemos con la Siloé entonces nosotros no nos preocupa eso ahora creo que lo correcto por ejemplo era que el órgano rector de organizar los procesos electorales que la junta central electoral hablar hablar ¿me entiendes? porque quizás si lo hace el PLD eso es una parte interesada y va a traer fuerte cuestionamiento pero el órgano rector de organizar los procesos electorales que se pronunció ¿me entiendes? que es lo correcto ahora nosotros hemos formado una comisión provincial que está en proceso y entran dos bateadores de primera orden en la provincia de Santiago dos miembros del comité político que han dispuesto a su disposición a apoyar en provincial y en municipal entra Mochifadur es estratega político es animal político pero otro más grande todavía Ventura Camejo muy buena entran a la dirección municipal para organizar el proceso junto con nosotros y tenemos un enlace provincial que representa el comité político en Santiago que es el compañero Tony Capellán que es un dirigente de la Vega hace ya ver el PLD que tiene estructura bueno yo lo equivoco para Pichera el chito ahora no hay ningún sitio del país que el PLD no tenga estructura política nos vamos a Salamanca después de la semana próxima y en Salamanca allá tenemos construido un comité de base que maneja la política interna de nosotros en esa estructura una pregunta aquí dijo un dirigente de la fuerza del pueblo que ninguno de los candidatos de los precandidatos de los aspirantes del PLD a la presidencia de la república según ese dirigente de la fuerza del pueblo que ninguno en las encuestas llegan al 10% si pero es verdad y si tú sumas 6 por 10 cuántos son es que el PRM tiene un candidato que Luis Abinader la FUPO tiene un candidato que es que Leonel Fernández y el PLD ¿quién tiene? tiene 6 aspirantes entonces esas esas encuestas le dan números a 6 aspirantes cuando lo juntamos todos mire con el PRM que estamos es más se ha dicho que están por encima el PRM en simpatía política ahora actualmente cuando tú sumas todas las puntuaciones de los 6 aspirantes del PLD usted verá en octubre cuando sacamos con un candidato o con una candidata ya como candidata presidencial del PLD los votos serán para esa o para ese y tendrán un partido de Daniel Medina detrás de ese candidato o de esa candidata que escojamos entonces en el 6 de octubre de eso se trata es simple matemática José Arturo tú sabes que las expectativas del país la vista del país están puestas en ese proceso de ustedes que será el mes y medio la ecogencia del candidato del PLD porque como tú bien decías ahora hay escenarios que están definidos la fuerza del pueblo tiene su candidato el PRM tiene su candidato que será el presidente Abinader sin dudas pero el PLD no tiene candidato inmediatamente se escoja el candidato del PLD en octubre queda definido el tablero del ajedrez político y se van a definir muchas cosas para que ustedes sepan ustedes tienen un mal precedente con las primarias de 2020 la ecogencia de Gonzalo Castillo prácticamente dividió al PLD porque el presidente Fernández no aceptó los resultados de esas primarias ¿no tienen un test de temor que para el proceso de octubre algún candidato no acepte los resultados y se vaya a otro partido? Mira ya nosotros tenemos cada candidato o aspirante aspirante candidato no aspirante envía un delegado a cada provincia a cada municipio que lo representa en la comisión municipal y en la comisión provincial y también en cada comunidad en cada recinto a propósito decir que validamos la decisión del ministerio de educación que permitió accedió a que el PLD usara el 16 de octubre las escuelas públicas los recintos los recintos públicos eso es una actitud democrática del ministro de educación que debo decirlo y que nosotros estamos ya presentando listado a la junta y al ministerio de educación los centros que vamos a utilizar ya tenemos todos esos seteados ¿qué pasa? esto es un sistema digital que se está haciendo tanto manual como digital y es un proceso que ayer hubo un taller aquí en Santiago del Matún con todos los partidos políticos con todos los compañeros que tienen que ver con los centros electorales de cómo se hace el proceso cómo se coge el presidente el vicepresidente el subsecretario el primer vocal el secretario las funciones como están establecidas y cómo se debe manejar cada situación en el centro de votación y la participación directa de cada aspirante en esos centros de votación como observadores y tendrá a su mano el padrón que va a manejar cada centro de votación aquí no hay problema aquí todo está definido todo está dirigido y orquestado y estatutariamente establecido y reglamentado además de ayer de ayer estableció una discusión tremenda con los cuadros políticos por si todavía hay algo que alguien pudiera tener como elemento nuevo que se pudiera agregar como una asociación al proceso ya establecido normativo ya y que está ya consensuado con respecto a las estructuras y a la forma de cómo se van a elegir los aspirantes presidenciales si Sati pero esto es una acogencia de los candidatos o es una consulta porque una consulta es una definitiva el que coja en octubre no, no, no si, si va a ser aspirante nosotros o sea que la ley electoral no parece que es ahora que se cojan los candidatos el segundo domingo de octubre de 2023 entonces estamos haciendo una consulta es una consulta es decir la convención vendrá después en su momento cuando la Junta ellos harán por ejemplo una asamblea para ratificar pero en octubre ya van a elegir su candidato ya legalmente como establece la ley electoral la ley no se establece ahora lo que estamos haciendo es que la Junta nos ha permitido hacer una consulta de los aspirantes entonces ya esa aspirante sería el candidato presidencial hasta que llegó octubre de 2023 para ratificar exactamente señores para hablar con este zorro y veterano de la política vernácula un hombre con mucho conocimiento un gran organizador un gran organizador un buen estratega presidente del partido de la liberación dominicana en el municipio de Santiago licenciado José Arturo Tati de verdad un honor socializar estos temas con usted en el día de hoy gracias a ustedes usted aún aprende porque como se ve amarillo y baré en política no es fácil y dejar y organizar el PRD no es fácil salir el PRD para acá y tener postura y condiciones políticas mira ese rumano tiene que ser así no tiene criterio defiéndalo pregúmente y hablar de Hernández ni que hablar conocemos mucho de su trayectoria política más que agradecido que vengo aquí y me conozcan al medio pero siempre con respeto nos conocemos desde hace mucho tiempo yo y la familia Tati siempre he tenido un gran aprecio por usted déjame un mensaje a los deportistas de Santiago el ministro de Deporte que ponga un poquito de atención en el Deporte de Santiago porque después un tema que nos trataremos yo fui su secretario de Estado cuando era secretario en aquel momento para la región norte y me apena como usted deporte en la provincia de Santiago un mensaje ministro y tenemos en Santiago un buen joven que es Juan Vila por eso la han llevado a la capital ahora tenemos un joven que es de fisicoturismo que es mi hermano pero como que no la pico en bola entonces queremos que el deporte se cuide en Santiago Santiago nosotros tenemos Santiago 86 con Salvador que el PRD marcó historia con esos joven de Santiago 86 y sé que en el PRM hay muchos deportistas con condiciones entonces no preocupa ponemos a la puerta para que entonces hagamos una preocupación en el ministro porque el ministro piensa que Santiago no es deportista y estamos esperando aquí en Santiago bueno señores nos veremos el próximo domingo si Dios lo permite que sea